El IBEX 35 de nuevo recupera esos 10.000 puntos y lo hace a pesar de que la deuda periférica no da tregua. Lo hemos visto en el caso de Grecia. Vamos a ver cómo afecta también a Portugal, incluso a España. Y lo vamos a hacer con Marc Ribes, que es director de Activo 13 en Madrid y director de inversiones. Bienvenido, ¿qué tal? Marc, la noticia de la semana casi es a rebaja de calificación a Grecia nuevamente. Esta semana además es clave porque tiene colocación de letras, de obligaciones. No sé cómo va a afectar esto principalmente a la economía griega y cómo nos afecta a nosotros y a la economía portuguesa, que somos un poco las más cercanas, si se habla de periferia. A ver, todo lo que corresponde o hace referencia a las calificaciones o notas de las agencias de rating, nosotros no les hacemos mucho caso porque al final lo que tienes que mirar es el mercado. El mercado sí que es el que tiene siempre la razón y nosotros lo que hacemos es mirar el mercado, cómo está valorando la deuda, en este caso de Grecia. Para verlo cotizar en el mercado, las notas, como decimos, no cotizan. Lo que cotizan son los que hay de Polswaps, los TDS. Eso sí cotiza y eso sí refleja la realidad de lo que el mercado interpreta que puede pasar. Por lo cual, no le damos mucha importancia a las notas. La buena noticia es que, tras la rebaja de la calificación crediticia, ya no pueden bajar más. Es decir, ahora solo queda el selective default, es decir, quiebra de Grecia. Lo cual significa que el suelo puede subir y además lo que sí miraremos es el mercado de CDS. Si eso se relaja, serán buenas noticias y si empeora, pues serán malas noticias. No sé cómo hablaron ustedes de la reunión que tuvo la semana pasada Jean-Claude Trichet, el mandatario del Banco Central Europeo, diciendo que sí que mantienen fuerte vigilancia a la inflación. Eso significa que en julio habrá subida de tipos o al menos eso es lo que descuentan los mercados. Eso no tengas la menor duda. Cada vez que Trichet dice o hace referencia a estas palabras, significa que va a subir los tipos de diferencia. De todos modos, es muy criticado Trichet por su política monetaria, pero tenemos que entender que el Banco Central Europeo tiene un mandato muy claro que es vigilar la inflación. El Banco Central Americano, por ejemplo, la FED tiene dos mandatos, vigilar la inflación y vigilar el crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Trichet, veíamos por ejemplo la semana pasada que comentamos que Fischer, el presidente de la FED de Dallas, hacía referencia a una desaceleración de la economía americana en parte por la subida de los precios de la energía. ¿Qué quiere decir eso? Que Trichet está vigilando, al igual que el resto de bancos centrales, cómo puede afectar el precio de la energía al crecimiento europeo. Además está muy influido por la economía alemana. La periferia europea está convalesciente, pero la economía alemana, que curiosamente se ha basado en su crecimiento anterior en el ahorro de la inversión, pues está en su mejor momento en los últimos 20 años. Con lo cual, podemos decir que el Banco Central Europeo vigila más por la inflación que pueda perjudicar a Alemania que no otra cosa. Dicho esto, no cae duda de que va a tener que rectificar. ¿Qué significa? Pues que al final es una medida coyuntural porque el 40% de la exportación alemana es dentro de la zona euro y el resto en la zona no euro. Con lo cual, si tenemos por un lado el euro que se aprecia debido en parte a la subida de tipos de interés, significa que le va a costar exportar fuera de la zona euro. Si sube los tipos de interés en Europa, ese 40% se va a ver perjudicado porque la subida de tipos de interés va a afectar al crecimiento de los países a la periferia europea. Con lo cual, es insostenible. Lo va a hacer coyunturalmente, vigilando los precios de la energía, pero no creemos que vaya más allá. Eso precisamente le iba a preguntar sobre el euro. Es cierto que si a corto plazo suben los tipos de interés se va a apreciar la divisa comunitaria. Sin embargo, dentro de las recomendaciones que nos dan elabora, entre otros ustedes, también para el portal, para estrategiasdeinversión.com, nos dicen que a corto plazo el euro va a estar fuerte, sin embargo, si miramos a tres meses vista más o menos, se va a debilitar frente a la divisa estadounidense. Sí, es complicado ahora dar una previsión sobre el euro. Hay un doble escenario. Este mes es clave, como decimos siempre, y vamos a ver primero resolución de Grecia y segundo, qué va a pasar con el famoso cuantitatifacing 3 o nuevas medidas cuantitativas. El mejor escenario para el euro, cuál sería solución del drama griego, es decir, se alarga el vencimiento de la deuda, se baja el coste de financiación y por fin Grecia tiene dinero para poder salir de la crisis a corto plazo. Y luego, que la Reserva Federal Americana inyecte nuevamente liquidez. Si sacamos, si extirpamos el tumor de Europa, que es Grecia, y además inundamos de más dólares a la economía, eso significa exceso de oferta de dólares, con lo cual bajará el dólar y el euro se verá beneficiado. ¿Qué pasaría en el peor escenario para el euro? Indudablemente que quiebre Grecia. Si Grecia quiebra, evidentemente puede haber un reyeso sistémico europeo que puede afectar a la divisa europea. Y luego, la medida positiva para el dólar sería que retiran los estímulos, no inyectan más liquidez y esa desaceleración que hemos visto en los indicadores adelantados, vemos que logra revertir hacia crecimiento positivo. Eso sería bueno para el dólar. Si tengo que apostar, evidentemente parece que lo que va a pasar es que van a salvar a Grecia, porque nadie tiene el riesgo sistémico y que probablemente Bernanke va a inyectar más liquidez. Por su historia podemos decir que no le va a temblar el curso para meter más dinero en el sistema. Pues esperemos que no se dé el peor de los escenarios que usted me ha comentado. Si miramos a los mercados, el IBEX 35 parece que hoy nos da una jornada de alivio, recupera de nuevo esos 10.000 puntos que despidió la semana pasada. No sé ahora mismo si esto nos da un poco más de tranquilidad o de momento estamos con pies de plomo. Lo tenemos que intentar. El mercado está lateral, está rebotando, llevamos una buena corrección. Todo dependerá de lo que suceda. Por ejemplo, hoy están reunidos tratando el tema de Grecia. Eso puede ser un catalizador a corto plazo, pero al final lo tenemos que intentar. Tenemos una zona de stop por debajo de los 9.900 puntos. El mercado está lateral. Las bolsas mundiales, a pesar de la corrección, siguen altistas, con lo cual aprovechamos ahora para comprar con el stop puesto en 9.900 puntos. Si pierde el 9.900 puntos, entonces el IBEX irremediablemente se dirigiría a los 9.500 puntos. De momento, podemos intentar comprar ahora, esperando un nuevo rebote hacia arriba. No creemos que el IBEX va a salir del rango lateral que está cotizando los últimos meses, básicamente hasta que se solucione Grecia y sepamos si Fernanque pone más dinero en el mercado, si eso sucede, podría ser que rompiese los 11.000 puntos, pero de momento pensamos en este rango. 10.000, 11.000 puntos. Si pierde el 9.900, fuera del IBEX. Teniendo en cuenta todos estos niveles que usted me comenta, es imposible dejar de lado las inauguraciones en bolsa, todos esos estrenos que se habían anunciado, y que parece que al final se resumen en uno. Telefónica dijo la semana pasada que anulaba esa salida a bolsa de atento. Bankia parece que se perfila como casi la única opción, la única salida al mercado este verano. No sé si usted contemplaba que haya como una opción de inversión o de momento dejaría de lado ese sector financiero. Hay que ser muy riguroso con las OPVs. Aquí el lema es que el precio de compra determina la tasa de rentabilidad, con lo cual tenemos que evaluar cuál es el precio de salida, qué es lo que pagamos por ello. Dicho esto, también es importante saber a qué se debe la OPV. Si la OPV se debe captar fondos para crecer, pues puede ser interesante, como pasó en Inditex hace varios años. Si la OPV es captar fondos para evitar la intervención de la caja, no cabe olvidar que hoy ya se ha dicho que van a rescatar 8.000 millones de euros para rescatar varias cajas, significa que se necesita dinero para salvar algo. Entonces el precio tendría que ser un precio risorio, cosa que dudo, con lo cual estaríamos nosotros fuera de esta OPV, porque no nos interesa ni el sector ni el mercado. Si fuera bancos, lo que sí nos podría interesar ya quizás en otoño es si el Estado saca bolsa de las loterías. Eso podría ser interesante, pero Bankia nosotros entendemos que no. Analizaremos más adelante esto de loterías que me comentas. Si nos quedamos con alguna de las compañías que cotizan el selectivo español, ¿con cuál se quedaría en este momento? Bueno, hoy vamos a hacer una recomendación sencilla. Vamos a hablar de telefónica. Compraríamos en los niveles que está actualmente al mercado y podríamos un stop en la zona de los 16 euros. Entonces es muy importante, no solo es necesario saber a qué precio entramos y dónde ponemos el stop, sino que también tenemos que saber cuántas acciones compramos. Nosotros utilizamos una norma muy sencilla que es, por ejemplo, si compramos a 16.30 o en telefónica y ponemos un stop a 16, arriesgamos 30 céntimos por acción. Si queremos arriesgar, por ejemplo, 200 euros, dividimos 200 euros entre los 30 céntimos por acción que estamos arriesgando y nos va a dar, si no conto mal, 666 acciones, que sería el lote de la posición. Con eso, en el peor de los casos, perdemos 200 euros. Hay que pensar en estrategia y utilizar estas pequeñas reglas para operar. Bueno, vamos a quedar con estas recomendaciones. Mal Rivia, director de Activo 13 en Madrid y director de Inversiones. Un placer tenerla aquí. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores expertos y analistas.